Música 1950, el mes de agosto corría Música Ya murió Eleazar del fierro, lo mató la policía Música Vinieron de Matamoros a quererlo desarmar Música Eleazar ya maliciaba que lo querían matar Música Eliazar ya había dicho antes de hacerse la bola Música Primero me matarán que quitarme mi pistola Música Juan Osuna se llamaba aquel que en tan mala hora Música Eliazar al ver serido se rió de lo que habían hecho Música Cobardes así son hombres habían de entrar por derecho Música Juan sabía que por derecho no le podían hacer fuego Música Después de la balacera de aquella hora tan atroz Música Y a su alma fue a descansar con la justicia de Dios Música Águila real que volaste no te canses de volar Música Anda a avisar a la piedra que mataron a Eleazar Música 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 Música